Ven, alma que lloras, ven al Salvador, y en tus tristes horas, dile tu dolor. Ven, dile tu ruedo, ven tal como estás, hablas en recebo, y no llores más. Oda tu amargura, dile a tu Señor, tu pena y tristura, engaños y error. En su tierno seno descanso hallarás, ven porque él es bueno, y no llores más. Ven, porque él es bueno, y no llores más. En mi día alcanzado, que acepte la cruz, guía al angustiado, hacia el buen Jesús. La bendita nueva, de celeste paz, a los tristes lleva, y no llores más. A los tristes lleva, y no llores más. A los tristes lleva, y no llores más. Gracias por ver el video